Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias señora presidenta, senadora y amiga maestra Arely Gómez, secretaria de la Función Pública y representante del Gobierno de la República, bienvenida a su casa, el Senado de la República. Honorable presidium, invitados especiales, compañeras y compañeros todos. La salud y la violencia contra las mujeres sigue siendo una asignatura pendiente. Lo es así porque el problema no solamente es ideológico, discriminatorio, segregacionista y en algunos casos hasta de usos y costumbres, sino también estructural. ¿Por qué estructural? Porque este modelo de desarrollo reproduce un sistema donde se ahonda la desigualdad y es necesario cambiarlo. Seguimos siendo mujeres con retos y caminos llenos de obstáculos todavía muy grandes por recorrer en pleno siglo XXI. Lo hemos visto en la reciente tragedia nacional ocasionada por los sismos. Verdaderas troyanas las vimos codo con codo, luchando junto con miles de jóvenes por ayudar, apoyar, sufriendo muchas de ellas las pérdidas de un ser querido o el patrimonio adquirido durante años firmes, firmes, de pie, siempre de pie, pese a la catástrofe que poco a poco asimilan y saben que tendrán que enfrentar solas, por cierto. Hoy, diecisiete de octubre, conmemoramos sesenta y cuatro años que la lucha de mujeres logró el derecho al sufragio, más de seis décadas donde la presencia de la mujer en las elecciones forma parte activa en la política para elegir y también ser elegidas. Ha sido una tarea ardua, difícil, llena de estigmas, de tabús, incluso de satanizaciones, como si la política fuera una actividad hecha sólo para hombres. Quierase o no, el trecho por recorrer todavía es muy largo y la política debe ser consustancial a la actividad femenina, por lo que significa y lo que representa en materia de derechos humanos y lucha por la igualdad y la equidad de género. Todavía las mujeres sufrimos los embates de la violencia, pese a que actualmente tenemos leyes y programas para combatir la desigualdad de género. Contamos, por ejemplo, con la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el Programa Nacional de Igualdad para las Mujeres, además de contar con un Instituto Nacional de las Mujeres. Si toda esta legislación se aplicara y funcionaran realmente los programas de políticas públicas del INMujeres y de otras secretarías destinados a las mujeres, la situación de desigualdad y violencia no sería la que tenemos. De acuerdo al Inegi, el 66 por ciento de las mujeres mayores a 15 años han enfrentado al menos un incidente de violencia, el 44 por ciento la han tenido por parte de su cónyuge o pareja y en los espacios públicos y comunitarios. El 34 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, el 27 por ciento que trabajan o trabajaron, sufrieron alguna vez acto violento de tipo sexual. De las que asisten a la escuela, el 25 por ciento enfrentan violencia por parte de sus compañeras, compañeros o maestros. En 10 entidades federativas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Coahuila, Durango, Baja California y Tlaxcala, la violencia hacia las mujeres está por encima de la media nacional, 66 por ciento. Por ello, este día que conmemoramos 64 años de voto de la mujer, festejamos que a iniciativa de las Naciones Unidas, el Inegi, se haya adherido a la campaña Nosotros con Ellas, Her for Shea, con la finalidad de generar acciones que se suman a la igualdad de género. Con el Inegi, ya son 45 instituciones que en México se han sumado a nosotros con ellas, con lo que se ha acelerado el paso para llegar a un México de 50 a 50. Con ello, se busca construir una sociedad igualitaria, por medio de una alianza que convoca a todas y a todos, mujeres y hombres, y con especial énfasis a las universidades, al sector privado e instituciones de gobierno. Credibilidad y confianza son valores que tenemos que alcanzar, pero no se alcanzan sólo con fe, con varitas mágicas, llámense reformas estructurales o de gran calado. Tampoco es una lucha que corresponda a cada país. Si bien cada nación tiene sus peculiaridades, la lucha por la equidad de género y la no violencia hacia las mujeres, trasciende las fronteras de las naciones. Estamos convencidas que las luchas de las mujeres es una lucha transversal, no nada más de las mujeres, también de la sociedad en su conjunto, sabiendo el rol que a cada uno le corresponde jugar en la sociedad. Cierto que ya hay más mujeres en puestos públicos, mujeres legisladoras, empresarias, líderes sindicales de opinión impensable hace seis décadas. Pero, compañeras y compañeros senadores, todo esto necesita de seguir construyendo liderazgos, de replantear el papel de la mujer, pensando siempre que el futuro requiere de una nueva manera de pensar, una que elimine prejuicios anquilosados y concepciones falsas en las que se descarten estereotipos acerca de las mujeres y varones, que surja una nueva filosofía que tome en cuenta a todas las personas sin importar su género como componente esencial de cambio. Nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces sólo cuando nos obligan a guardar silencio, dice Malalá Yousafzai. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Palafox.